No es solamente una cuestión salarial, que claro que es importante, porque somos trabajadores y trabajadoras y vivimos de nuestros salarios, pero ya de eso creo que le hacía lo suficiente. Tenemos que redoblar los esfuerzos de unidad para arrancarle a los gobiernos de cada provincia y al gobierno nacional el salario que nos merecemos. Pero hay que profundizar la discusión, compañeros y compañeras. Esta no es solo una discusión por lo que significa el salario para un trabajador. Esta pelea tiene la dimensión política de poner en tensión una escuela que incluya, una escuela que garantice igualdad y oportunidades, una escuela donde se profundicen las desigualdades y donde solo aprendan los hijos de los ricos. Esa escuela no la creemos, esa escuela la hay que estar con aquí, pero esa escuela estamos todos acá hoy.